Buenas campanos y campaneras, hoy nos hemos ido de viaje a Moixent, a las campanas. Están ahí las campanas y la grande, cuando la vi alzada, yo les digo, van a dar un volteo. Y he venido aquí porque van a hacer una visita que lo publique en Facebook. Y esta es la iglesia, que es súper bonita. Y son una de mis iglesias favoritas, aunque tengo más favoritas, la de Albaida, Antiniente. Y ahora van a dar el primer volteo a misa. ¡Suscríbete al canal! La grande, la grande. Ya he llegado. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!